¿Qué significa la carrera? Como Kia y Samsung que estaremos al final de todo celebrando sobre las 22 horas el cierre de la actividad con el sorteo entre aquellos que hayan corrido la carrera, un auto cero kilómetro, un televisor 45 pulgadas y 3 cámaras digitales. ¿Cuántos participantes esperan? ¿Qué expectativas tienen? Nosotros marcamos un tope de 5.000 corredores y es lo que esperamos llegar en esta nueva edición de San Felipe. Es importante destacar que las inscripciones ya están abiertas en Red Vagos, el costo de inscripciones es de 300 pesos para colaborar con toda la logística. Y sobre todo nosotros con el dinero, con gran porcentaje del dinero que recodamos de San Felipe, mantenemos las escuelas de mini atletismo por todo el departamento, en conjunto con la Confederación Atlética del Uruguay. Y después deben concurrir acá, la Secretaría de Deportes del Estado Centenario a confirmar su suscripción, a firmar los documentos necesarios para poder correr de la carrera. Y después entre aquellos que efectivamente corran y depositen su cupón que le entregamos con el número de corredor aquí en el momento de la confirmación de inscripción y lo depositan en la urna a la alargada, estaremos sorteando los premios en la llegada.